Música Mi tesis consiste en co-cultivar dos especies, lo que es Creepius fermentarius, camarón de agua dulce y lo que es Oricoromis niloticus, que viene de ser tilapia, en un sistema innovador que es el co-cultivo. Ambas especies, en donde se tiene mayor sobrevivencia, donde ambas especies son importantes, donde no interactúan entre sí, pero están en el mismo medio y hay una mejor ganancia en lo que es biomasa. Cada investigación cuenta y de poquito a poquito podemos llegar muy lejos. Esto es solo un pasito más que estamos dando, tanto en pesca como en acuicultura y todavía hay mucha información por la cual nosotros necesitamos saber, tanto para lo que es el cultivo, ya sea para OVAS o diferentes líneas de investigación que hay. Agradezco a la Sociedad Nacional de Pesquería por el concurso, agradezco a la Universidad Nacional del Santa, la cual nos ha dado la parte de investigación, la formación y todo, para poder ganar y estar presente en este concurso. Te agradezco de ente morir. Música Música